¿Qué ha sido un cortometraje, o un largometraje, o un mediometraje que ha estado muy bien? Sobre todo el tema que trata, porque es un tema que está latente hoy en día, que es la trata de seres humanos. Y Eritrea, que es un país que nadie toca, nadie pone el foco en la realidad que sufre Eritrea, que en el mediometraje se ve, y es muy difícil una situación así. Además que el director ha estado muy bien, David ha dado ámbito y ha dado una especie de poder participar y de poder expandirse dentro del personaje, aunque ha sido muy poco, pero ha sido bastante relevante, porque trata, como he dicho anteriormente, ese drama que vive África entera y sobre todo Eritrea. Me llamó la atención porque yo no conocía ese drama. Siempre hemos hablado de los chavales que cruzan el estrecho, viniendo hacia España o hacia Italia, pero esa parte es una parte de la historia de África que casi no está contada. Por eso me impresionó mucho el cortometraje. La experiencia ha sido divina, ha sido una oportunidad que me ha ofrecido David para indagar más en mi sector y aprender mucho más amplitud, tener en mi campo, en lo que me dedico yo. Hemos hecho un buen equipo y a través de ello se ha logrado un excelente trabajo. Cada uno ha puesto de su granito de arena y dentro de ello se han conseguido los mejores resultados. Lo pasé en grande, pude grabarlo de la manera que quise realmente y la verdad es que me gusta mucho el resultado de cómo ha salido todo. El personaje al final, bueno, pues sí, está bien, eres la coronel, tienes cierto poder, pero está claro que no eres la que manda. Trabajar con David fue una experiencia de tiempo récord, o sea, porque él fue, llegó, chicos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo hacemos, no me gusta, pim, pam, pim, pam. O sea, fue una cosa sencilla, abierta comunicación, pero sí que es verdad que mola mucho porque había mucho espacio también para poder jugar en improvisaciones, en creatividad y bueno, pues una experiencia bastante chula. Me identifico, pues con la que estaba durmiendo, que estaba súper a gustito, eso sobre todo, y luego, nada, al final te metes en el personaje, da igual el que sea. Al principio lo paso mal porque tengo que separarme de mi hijo, que toma la decisión de largarse, pero luego cuando me dan la noticia de que ha sido liberado, pues mira, vuelvo a llorar de emoción, así que lo pasé bien. Tuvimos un buen equipo de apoyo que nos entrenó, que nos preparó, nos enseñó cómo coger las armas, cómo caminar con el arma, al entrar a un espacio, el control, el visualizar todo, un 360 antes de ponerte a antablar una conversación o seguir el objetivo de la misión. Estuvo muy bien, la verdad. A ver, hubo un momento que cuando monté en el handbit que hay, que me monté en la parte de adelante sin nada, tal cual, me senté con la cámara y el handbit a 30 por hora, ahí por el campo, digo, madre mía, me mato. Y luego cuando grabamos en un pueblo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ahí hacía un frío de la hostia. Ha sido una historia que a todos nos ha impactado. Yo cuando entré no era tan poco consciente del drama que se vivía en Eritrea y a raíz de haber hecho este proyecto yo creo que me eduqué, tuve conciencia social y creo que está muy bien. Y espero que este proyecto tenga mucho recorrido a nivel por todo lo que está pasando actualmente en el tema social y que la gente no se crea todo lo que te cuentan por un lado y que sean conscientes de lo que es la realidad. Lo que tenemos que hacer es seguir denunciando y a partir de eso hacer el eco de que la gente sepa que ese problema existe y que ese pequeño país que está al sur de Etiopía existe y están sufriendo ese problema. ¡Gracias!